Siete meses nos venimos solos, sin conocer, sin muchos amigos tampoco. No es cierto, ver otra realidad. Y mi hermana también, pero mi madre y mi hermana descolló en el teatro. Hizo actuaciones teatrales, jineses de los años. Y verla, tocarla y sentir a la gente. Un muchacho inteligente, cariñoso, muy amigo, muy honesto. Sentir la sensibilidad de la gente, la pobreza, la marginación, la injusticia de la situación. Quizá lo perdían mejor los temas de la riqueza. Después ya mi vida, al desaparecer Bernardo. Hacía que uno buscase cambiar la situación. El que moría, moría, y los que quedaban vivos se los llevaban. Y del niño, ahora no se ven. Se desaparecieron, sí, a lo mejor se fueron. No son los que lo mataron. Me gustaría saber quién lo mató, cómo fue, cómo fueron los últimos momentos. Tantas familias.